Será este domingo cuando amantes del mundo de la bicicleta puedan sumarse a participar en la novena edición de Tala Jara, la ruta cicloturista de mountain bike que discurre por una espectacular zona de la comarca Tala Verana, idónea para disfrutar de este deporte rodeados de naturaleza. El entorno es espectacular, la vía verde de la Jara es un sitio increíble para montar en bicicleta. La prueba reúne las condiciones que ahora mismo reclaman todos los participantes. Con dos itinerarios, uno de 79 kilómetros y otro de 121, la prueba partirá del Talavera Ferial con una participación estimada de 4.500 ciclistas. Tala Jara es así una de las pruebas de estas características más populares a nivel nacional. Es por ello que son muchos los que vienen de diferentes puntos de la geografía española para disfrutar de esta carrera. Yo creo que por participación es, si no la más importante, una de las más importantes. Está entre las dos más importantes que hay en España y ya por encima, por tradición, la que más, quien monta en bici y no ha hecho Tala Jara, no monta en bici, ya os lo digo. Y gran parte del éxito de esta prueba reside en la organización. Más de 250 personas trabajan velando por la comodidad de los participantes, sin dejar nada al azar, con diversos puestos de asistencia técnica, habituallamiento y aljibes de agua distribuidos por diferentes puntos del recorrido. A este año creemos que le hemos vuelto a dar otro giro para que la prueba sea mejor para el participante. Desde la organización de Tala Jara siempre buscamos que el participante sea lo más importante, que el ciclista se vea apoyado por la organización y vea que ellos son lo que nos importa. Todo preparado, por tanto, para afrontar esta novena edición de Tala Jara, donde también parece ser que el buen tiempo acompañará a los participantes.